Ha tenido con Carlos Constancia, ha sido a Uterelo hace unas horitas, ¿no? Lo primero, enhorabuena, ¿cómo está la mamá y cómo está el niño? Muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias a todos los mensajes que he recibido de felicitación para los papás, evidentemente, pero también para mí como abuela. Pues gracias a Dios están muy bien, están todos muy bien, Alejandra está bien, el bebé está bien y Carlos también, Carlos, estupendo. Por lo que vemos no te despegas de ella, ¿no? Bueno, no, les doy su espacio, más de lo que os imagináis. Claro que sí, me parece que eso es importante. Sí, sí, se lo doy, se lo doy, sí. Pero tú estás de guardia del hospital. Yo estoy para ayudar. Yo estoy para ayudar, ¿sabes? Yo no estoy para hacer una carga, yo soy al revés, yo estoy para liberar de las cargas. He estado en el momento que tenía que estar y sigo estando en los momentos que he tenido que estar, que han sido varios y encantada de la vida, vamos, muy encantada de la vida. 24 horas hace que nació tu hijo, tu nieto, Carlos, nos ha confirmado el nombre de tu consuegra, Mar Flores, se va a llamar Carlos. ¿Qué te parece el nombre? Bueno, era algo que yo he sabido desde el primer momento. Es decir, yo creo que hay una tradición familiar a la que yo respeto profundamente, porque yo soy muy de tradiciones familiares. Entonces me parece que me ha parecido bien desde el primer momento. Si en mi familia hubiera habido una tradición, estoy segura que mi hija la hubiera respetado. En Italia, Terelu, se pone el nombre del abuelo paterno, por lo tanto, Carlos, que yo tengo que decir que es un nombre precioso. Terelu, ¿cómo han sido estas primeras horas de Alejandra como mamá? No sé si ha sido un parto complicado, largo, ¿cómo se encuentra ella? Algo cansadilla, me imagino. Sí, la verdad es que es un poquito agotada, aunque esta tarde se ha recuperado bastante. Y bueno, yo, de lo del parto, me vais a permitir que sea ella misma quien hable con los compañeros, cuando salga del hospital, que os cuente cómo fue, si fue largo, si fue corto, cómo ha sido, porque creo que le pertenece solo a ella. Estaría feo que yo le robara ese momento a mi hija. Ella va a salir, supongo que saludarán a los medios, ella y el padre, para presentar a su bebé, imagino. Eso es lo que dijo ella, ¿no?, en el programa, vamos a ver, con Joaquín Prat. Ella dijo que ellos dos saldrían a hablar con la prensa y a explicarles, y a atenderles y a decirles, bueno, pues cómo había ido todo. Entonces estoy segura que lo harán, claro. Sin duda. Lo prometido. 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 Lo prometido.